Bienvenidos a las cápsulas formativas de INTECAP. Mi nombre es Paula Estrada y pertenezco a la Escuela de Formación de Instructores con especialidad en inglés. El día de hoy vamos a ver la herramienta Parche. Esta herramienta sirve tanto para remover objetos como para duplicarlos dentro de una misma imagen tratando de mantener la originalidad y naturalidad del objeto. Acompáñame. El día de hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta Parche dentro del programa de Photoshop. Esta herramienta es muy útil al momento que nosotros necesitemos eliminar algún objeto grande dentro de la imagen o bien si necesitamos duplicarla. Para ello, comenzaremos dirigiéndonos hacia nuestra barra de herramientas del lado izquierdo. Debajo de la herramienta Cuenta Dotas vamos a encontrar la herramienta Parche. Vamos a hacer clic derecho sobre ella y escogemos Herramienta Parche. Seguido, vamos a dirigirnos al menú superior en donde dice Parche y verificaremos que la opción Según el contenido esté seleccionada. Más adelante veremos cuál es la diferencia entre ambos. Por el momento nos concentraremos en la opción Según el contenido. Luego de seleccionarla vamos a delimitar toda aquella área que deseamos modificar. En este caso, como ejemplo, yo utilizaré la carpa con el niño que es lo que quiero eliminar. Una vez seleccionado vamos a crear una capa nueva. Es importante aprender a trabajar con capas ya que éstas te permiten proteger la foto original por lo que se trabaja de una forma no destructiva. Es decir, podemos eliminar las capas que deseamos seleccionar. Sin afectar nuestra foto original y siempre volver a comenzar. A esta capa le vamos a llamar Selección 1. Seguido, vamos a arrastrar la figura que deseamos eliminar hacia el fondo que deseamos utilizar como relleno. En este caso, yo utilizaré Grama. Y listo, así de simple, hemos eliminado la carpa con el niño. Otra opción que nos da la herramienta de parche es seleccionar más de un objeto a la vez. Vamos a seleccionar nuevamente un objeto. En este caso, yo seleccionaré el señor que va caminando. Y luego con la tecla Shift-Sostenido, me dirijo a seleccionar el área de la carpa que sale por un costado. Al tener ambos seleccionados y seguros que estamos trabajando sobre una capa y no sobre la foto original, vamos a simplemente arrastrar la imagen hacia el fondo que deseamos utilizar como relleno. En este caso será Grama. Y listo, hemos eliminado más de un objeto a la vez. Otra opción que nos da la herramienta de parche es poder combinarlas con otras herramientas dentro de Photoshop. Vamos a ocultar nuestra primera capa y para ello seleccionaré la herramienta de lazo. Me dirijo a seleccionar nuevamente el área que quiero modificar, por lo cual selecciono la carpa con el niño. Al tenerla seleccionada, vamos a crear una capa nueva. A esta capa le vamos a llamar lazo, lazo y seleccionamos la opción de parche. Nuevamente, arrastramos hacia el fondo que deseamos y listo. Podemos seleccionar igualmente más de un objeto a la vez con la herramienta de lanzo, manteniendo la tecla Shift sostenido. Veamos, nuevamente selecciono al señor, presiono Shift sostenido, selecciono la carpa celeste, segura que estoy trabajando sobre una capa y no sobre mi foto original. Arrastro nuevamente hacia el fondo que quiero. Oh, perdón. Tengo que seleccionar la opción de parche. Ok. Listo. Ahora, arrastro hacia el fondo que quiero y nuevamente he eliminado más de un objeto a la vez, mezclando la opción selección de lazo con parche. Funciona de la misma manera si utilizamos herramienta de lazo poligonal. Bueno, ya hemos visto las opciones que nos ofrece la herramienta de parche cuando tenemos seleccionada la opción según el contenido. Ahora vamos a esconder nuestras capas y veremos cuál es la diferencia entre normal y según el contenido. Según el contenido nos permite trabajar de forma no destructiva, como ya expliqué antes, por medio de capas. Mientras que la opción normal nos permite trabajar únicamente en la foto original, es decir, de una forma destructiva. Veamos otra de sus diferencias. Vamos a seleccionar la opción normal y teniendo seleccionada la opción origen. La opción origen es la que nos permite borrar imágenes dentro de la foto. Vamos entonces a crear una copia de nuestra foto original presionando control J y a esta le vamos a llamar normal-origen. Y entonces vamos a seleccionar el área que deseamos eliminar. Nuevamente selecciono al niño con la carta. Y ahora, para que compruebes lo que decías sobre las capas, voy a seleccionar una capa nueva y trataré de arrastrar la imagen. Como puedes darte cuenta, el sistema me ha dado un error. Le damos OK. Vamos a eliminar esta capa y regresaremos a la copia de nuestra foto original. Entonces, arrastramos nuevamente hacia el fondo que deseamos utilizar. Y así de simple y sencillo, hemos eliminado nuevamente la carta con el niño. Otra de las diferencias que existe entre la opción normal y según el contenido es la calidad del trabajo. Vamos a comparar. Esta es la imagen con la opción normal. Como puedes ver, vamos a acercarnos un poco. Como puedes ver, la mezcla o el relleno es bastante nítida. Su resolución es muy limpia. Ahora, si nos vamos a selección 1, como puedes ver, existe una pequeña sombra alrededor del área que nosotros eliminamos. Nuevamente, esta es la foto según el contenido y esta es la fotonormal. Como puedes ver, en la fotonormal, la orilla es menos notoria. OK. Esas son las dos diferencias que existen dentro de estas opciones. Ahora, vamos a aprender a utilizar la opción origen y destino. Como había explicado previamente, la opción origen es la que nos permite borrar una figura dentro de la imagen, mientras que la opción destino nos va a permitir duplicarla. Ahora, veamos cómo se hace. Para esta voy a ocultar nuestra capa normal y crearé otra copia de la foto original. Ok. Creando la copia, a esta le vamos a llamar destino. Ok. Ahora, nos dirigiremos nuevamente a seleccionar el área que queremos modificar. Voy a seleccionar al niño otra vez. Y ahora simplemente lo arrastro hacia la área que quiero utilizar. Como puedes ver, Photoshop con la herramienta de parche no solo lo duplica, sino que también procura que los colores casen, que los colores del nuevo destino casen con la foto original. Y nuevamente la puedo copiar. Vamos a ponerla por acá solo para que puedan observar cómo Photoshop cambia y trata de mezclar los colores. OK. Como puedes observar, siempre tratará de que los colores casen y que la foto se vea lo más natural posible. OK. Luego tenemos la opción de transparente. Vamos a ocultar esta foto en donde está el destino y crearé otra copia con Control-J. La opción de nuestra foto original, a esta le llamaremos Transparencia Patrón. OK. Entonces, vamos a seleccionar la opción Origen y Transparente. Para ello, seleccionaremos la figura que queremos modificar. En este caso será otra vez al niño. Y simplemente vamos a arrastrar la imagen. Lo que esta opción hace es dar textura al área seleccionada. Como puedes ver, ahora esta área tiene textura. Nuevamente la arrastro. Vamos a ponerle textura. Y nuevamente le estamos dando texturas diferentes. Otra opción que tenemos es utilizar un patrón. Por ejemplo, vamos a seleccionar al señor, en este caso. Y vamos a seleccionar un patrón. Damos clic en Usar modo y como puedes ver, podemos aplicar diferentes patrones. E inclusive mezclar los patrones. Esas son todas las funciones que podemos encontrar dentro de la herramienta Parche para la selección normal. Ahora, si volvemos a nuestra opción según el contenido. Vamos a centrar la imagen nuevamente. Y vamos a ocultar la transparente. Para regresar a nuestra foto original. Si seleccionamos estructura. Vamos a seleccionar la puntuación mayor que es 5. Y para ello. Voy a seleccionar nuevamente el área que quiero modificar. Y crearé una capa nueva. A la cual la llamaré. Adaptación. 1. Vamos a arrastrar nuevamente la imagen hacia el área que queremos utilizar de fondo. Y como podemos ver, al momento de tener la opción estructura 5, la tonalidad del relleno es más fuerte. Vamos a alejar un poco la imagen. Como puedes observar, la tonalidad es más fuerte. Es menos natural. Ahora, vamos a seleccionar un tono 5. Una estructura 5. Vamos a ocultar la primera. Seleccionamos nuevamente nuestra imagen. Creamos una capa nueva. Y simplemente arrastramos otra vez. Como puedes observar, mientras más bajo sea el número en la estructura, más natural quedará el relleno. Vamos a comparar. Esta es con estructura 1. Y esta es con una estructura 5. Depende del trabajo que desees realizar. Te sugiero que utilices la estructura 5 únicamente cuando de verdad desees colocar un relleno bastante prominente. De lo contrario, te recomiendo mantener una estructura con un número bajo, como 1 o 2. Y luego tenemos la opción de color. El color lo que nos va a enseñar es la saturación de la imagen. De igual forma, si por ejemplo tenemos un color 5, vamos a ocultar esta capa. Esta es adaptación 2. Estructura 1. Vamos a ocultarla, a revisar a nuestra imagen original. Seleccionamos nuevamente el área que deseamos modificar. Verificamos que el color está en 5. Ok, tengo que volver a seleccionar sin querer presionar en otra área que no debía. Ok, listo. Creamos una capa nueva. Y vamos a arrastrar. Nuevamente, como puedes ver, la saturación de la imagen es una saturación de nivel 5. Ahora veamos con saturación 1. Vamos a seleccionar nuevamente nuestra área que queremos modificar. Creamos una capa nueva. Esta se le llamará color 2. Y esta es color 1. Ok. Y ahora vamos a arrastrar. Y aquí puedes ver de igual manera, la saturación de las orillas es menor que si tenemos un color 5. Este es color 5. Este es un color 1. Es recomendable mantener, por lo tanto, tanto la saturación como la estructura en niveles bajos como el 1. O el 2. Gracias por haberme acompañado en este videotutorial. Espero les sea de utilidad. No olvides darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!